¡Cállese! Esto es para que usted obedezca Adoleado a su padre Obedezca Y vive el otro y no le da que yo respenda al diablo Que yo respenda al demonio Que yo respenda al diablo Que yo respenda al diablo Aquí nos va a ver Este demonio No usted va a llevar miedo No viene de seretiablo mire y quedaba que el niño o la niña revolcando diciendo papá no les ha caído el primero cuando ha gritado no sabe toda la cuadra que están castigando a fulano o a fulano antes no era así papá antes se pegaba el primero y se retorció y quería gritar si no es el que le llaman le ponían el otro no hombre le ponían el otro cállate esto es para que obedezcan cuando le hablan hagan caso me lo tapas diante